www.feyyaz.tv 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 Conocí a la casa perfectamente y creo que todos los valores que transmite este club, él lo reflejaba en todo y era una persona muy humilde, de mucha palabra, muy sencillo, muy cercana. La verdad que era una persona espectacular. Una persona que vivía por y para el fútbol y lo demostraba porque se le veía a él en su cara, en el campo, como estaba de feliz, como hablaba de los jugadores del fútbol, el conocimiento que tenía, ¿no? Siempre he estado muy orgulloso de que fos el meu entrenador durante tantos años. Aconseguir que el entrenador del Barça pudiera ser una persona que se comportaba de forma absolutamente normal. Y esto, que parece una cosa obvia, no es tan obvia ni es tan habitual. ¿Qué espero? ¡Ganarlo todo! ¡Eso es lo que espero! ¡Ganarlo todo! 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 Creo que la lliga de los 100 puntos quedará siempre como la obra maestra de Tito. Es la imagen esa de que eso pasó con Tito. ¡Ganarlo todo! 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 Gracias por ver el video.